Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ello está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita pues no muere. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquello que desde la tumba nos animan. Las páginas gloriosas se escriben con la sangre preciosas de los pueblos. Donde al compás del clarín caen los valientes, que a un muerto el enemigo tingla en miedo. Dulce y bella es la muerte en el momento, en que la patria necesita de sus hijos. Pues se muere muy sonriente y satisfecho, si con sangre se salpica al enemigo. Maldito sea el soldado que obedece al superior para asesinar a la patria. Maldito sea el soldado que le da la espalda al pueblo para seguir unos pocos. Maldito sea el extranjero, que sin razón y sin derecho, abusa de un pueblo ajeno. Por eso digo con voz dura, porque soy hijo del pueblo. Hoy América entera vive orgullosa, donde quiera los tiranos han tan baleado. Uno a uno todos, todos irán cayendo, porque es el grupo que nosotros hemos sembrado. Y no creer dominicanos que termina, yo diría que solo hemos comenzado. Todavía falta cosechar la siembra, en la tierra que con sangre hemos agonado. Soldado honrado es aquel, que no asesina a la patria por cobardía ni ambiciones. Soldado honrado es aquel, que lucha al lado del pueblo, que quiere ser libre y noble. Y soldado honrado es aquel, que hundrece su alma a la patria, hoy que ella la necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!